Bueno, me imagino que nervios por el debut, como nunca. Sí, la verdad que sí, esto de tomar desafíos y caminos nuevos, está buenísimo, pero bueno, no deja de ponerme nervioso. Está buena esa adrenalina, pero bueno, no sé, es un montón lo que va a suceder ahora. Hay un gran trabajo, un montón de profesionales, amigos, colegas que también lo van a dar todo. Una banda exquisita que toca en vivo. Son cuatro hermosas mujeres que están con sus instrumentos dándolo todo. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Hay vestuario, hay como un repertorio musical bastante copado, y como para todos los gustos y todas las edades también. Así que bueno, espero que les guste. Van a pasar un rato copado. O sea, realmente hay un poquito de todo. Y bueno, nada, esperamos entretenerlos y que les guste, ¿no? Bueno, contale más a la gente el nombre, cuántos temas son y demás. Bueno, hoy en realidad voy a presentar tres temas míos. El nombre del show se llama Caballo sin domar, que es el primer tema como el corte, digamos, de difusión, o sea, el que más se va a conocer, que van a poder escuchar pronto. Así que bueno, el show se llama Caballo sin domar, tenemos la estética, la camisa, está todo fríamente calculado. Así que bueno, hay 16 bailarines en escena. Ayer Ángel Leorito me decía, bueno, vas a hacer un show, hay 4 bailarines. No, 16 tenemos. Tenemos 16, tenemos 4 mujeres tocando, así que... Si lo hacemos, lo hacemos con todo. Lo hacemos con todo, obviamente. Además, está Flavio también mirando y esperando, viste, que haga las cosas bien. Así que eso también me mete mucha presión. Que esté sentado hoy también me pone nervioso. Pero bueno, vamos a darlo mejor. Es casi un casting en vivo. Totalmente, sí, más o menos. Y además, bueno, también tomar el desafío de estar cantando una hora arriba del escenario, en vivo. Como dije recién, una variedad de temas que están buenos, pero bueno, también son exigentes. Pero bueno, nada, lo vamos a disfrutar y que sea lo que Dios quiera. Ojalá les guste. La verdad que, bueno, yo lo digo también en el video de apertura. Siento que yo como artista, todos bien, si bien me conocen como bailarín, ya como que el cuerpo y esta cosa de poder transmitir, está empujando cada vez más, está empujando cada vez más hasta que sale la voz, viste, en un momento. Así que es hora de contar con la voz también. Ya apareció el actor, ahora aparece el cantante. Sí, así que bueno, está bueno. Vamos ahí con mucho respeto y con dedicación a tratar de abarcar las tres disciplinas y disfrutando, que a mí me gusta. ¿Cómo viviste esta temporada de Siddhartha? Increíble, increíble. Y también eso me entrenó y me ayudó un montón a decir que hoy pueda estar haciendo esto, viste. Yo también estoy en el espectáculo una hora y media, es el espectáculo más o menos, cantando, actuando y eso me entrena, viste, está buenísimo. Y me dio otra seguridad que yo no la tenía porque ya saben que bailo. Entonces ahora, nada, conocí otras sensaciones, otras emociones y estuvo bueno. ¿Qué sigue para el resto del año? Obviamente la presentación de tu show y qué más. Bueno, a raíz de esto se vienen un par de fechas también en Buenos Aires, así que se va a hablar con todo. Ya están las fechas, pero esto va a salir en Buenos Aires también. En realidad no están confirmadas, sé que va a ser una del Teatro Broadway, que va a ser el lanzamiento de Buenos Aires, así que estén atentos a las redes que vamos a informar todo. Y después, bueno, tenemos el Bailando, que volvemos nuevamente con Florvinia y Matinap, un equipazo, un Dream Team increíble. Así que nada, estoy re contento, estamos trabajando, estamos re enfocados, un equipo hermoso para poder transmitirles a ustedes que nos guste y que estamos trabajando para ustedes. ¿Cómo vivís lo del Bailando? ¿Vos te gusta más el perfil de laburar y tener una cosa un poquito más de perfil bajo, pero esto te expone que está bueno por un lado, pero por el otro te expone a lo bueno y a lo malo? Sí, pero ya estoy acostumbrado. Pasaron tantos años y obviamente que la mayoría de esos años siempre me supe ubicar en el lugar que estaba y cuando apareció el momento en el cual Marcelo decidió dar más lugar a los bailarines, ahí estuve presente, a veces con cosas que no estuvieron tan buenas, otras que fueron sinceras, porque yo soy así, pero me parece que está divertido. Mientras tanto haya respeto y buena onda, está todo bien. Pero bueno, nada, nosotros la verdad que también siempre preferimos que se foque todo nuestro trabajo, porque laburamos mucho para mostrar un buen laburo en el espectáculo, así que nada, allá vamos. ¿Y con Flavio qué sigue? Con Flavio ya estamos armando lo que se viene la nueva temporada, que no te puedo adelantar mucho, pero hay otra figura muy increíble. ¿Seguimos en esta línea espiritual? No, no, nos vamos para otro lado, hay un poquito de menos ropa, está un poco más elegante la cosa también, así que va a estar bueno, va a ser distinto y además va a tener un color muy diferente, porque la otra temporada se viene en los 10 años de trabaganza, así que todos tienen que estar muy preparados ahí porque se viene con todo. Bueno, ya poca ropa lo vivieron con tabú. Sí, pero no en ese contexto. Acá está tomado más cuidado, pero hay una elegancia de por medio que va a estar buena y que va a marcar la diferencia. Gracias por la amabilidad siempre. No, gracias a vos por la buena onda.